Entonces resulta que tenemos a un tiparraco en el gobierno que se define como presidente que su objetivo no es presidir España, es quedarse en el poder a toda costa. Pero dentro de su gobierno tiene el cáncer metido que es Podemos y sus amigos. Que a cambio de dejarle en el poder está pidiéndole cosas para destruir su país. Y esto es algo que es tan obvio y tan claro. Y al señor presidente le da igual que los presupuestos sean buenos, malos, estén hechos a martillazos. Que es como están hechos. Y nos los tirará a Europa. O sea, Estados convencidos. Porque tú no puedes decir, voy a exagerar el ejemplo, pero yo ahora mismo no puedo decir que España va a recaudar 100.000 millones en gasolina porque la gente consume gasolina. Es absurdo, es estúpido. Bueno, pues los presupuestos están hechos así. Pero ¿qué pasa? Que solo piensan una cosa. O sea, uno, el presidente me quedo en el poder durante tres meses o tres años, tengo que tirar la pelota para adelante y si a cambio tengo que ceder con una banda de terroristas. Porque es que no nos olvidemos de que Bildu y Aotegui están condenados por terrorismo. O sea, quiero decir, es que me estoy sentando a hablar de violaciones con un violador. Esto es tremendo para nuestro país. Pero el desprestigio internacional es tremendo también. Y ahora viene la siguiente derivada y la siguiente derivada es el hambre. Digo esto porque con este gobierno, con lo que tenemos, que está con los comunistas y que está con los independentistas y con terroristas, lo único que tenemos es que la OCDE dice que somos los campeones del mundo en hacer las cosas peores. Y el año que viene, cuando, claro, esto es escándalo tras escándalo, tras escándalo, pues ya parece que lo de la ley CELA se nos ha olvidado después de que Rufián dijera lo de esto. Pero es que resulta que el año que viene, automáticamente del 31 de diciembre al 1 de enero, vamos a pasar a tener un porcentaje de deuda sobre el PIB salvaje, porque se va a contabilizar la caída de este año del PIB.